Sí, sobrevivió al accidente. Le pusieron dos bolsas de sangre. Buenas, vengo a donar sangre. ¿Para qué paciente? Ninguno. Solo a donar, soy voluntaria. Donar sangre responsablemente es salvar vidas. Si tienes entre 15 y 55 años y estás sano, dona sangre, dona vida. Gobierno Regional de Lima y Hospital de Guaral. Juntos, cuidando tu salud.